Y seguimos aquí en Portal UNCE y esta vez es mi turno. En la nota de la semana tengo aquí a mi lado a Nancy Yanuso, Secretaria de Extensión y también docente de las Facultades Forestales. Bienvenida, Nancy, al portal. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá como siempre. Nos gusta tenerte aquí, Nancy. Siempre te llamamos para hablar de temas que acontecen o a las ciencias forestales, que es en tu caso la ecológica. O a la extensión. Y ahora vamos a hablar de algo donde han confluido las dos cosas, ¿no? Seguro. El Seminario del Ambiente. Quiero que me cuentes sobre este seminario que se ha realizado hace poquito aquí en el Paraninfo. Sí, se llevó a cabo el décimo sexto Seminario Día del Ambiente, que justamente como hablábamos hace un ratito, la característica principal es que llevamos 16 años de seminario en forma ininterrumpida. Y bueno, es uno de los primeros eventos que se realizó aquí en la provincia, en donde abrimos un espacio para debatir, para actualizar sobre temáticas ambientales, intentando llegar a toda la comunidad, que es otra de las características de este seminario. Es decir, que está abierto y dirigido no solo para los docentes, los estudiantes, los investigadores, sino pensando también en la gente común, en los gestores ambientales, en la gente de ONG. Y bueno, la gente nos sigue acompañando. Es algo maravilloso, la verdad, porque año a año nos siguen acompañando. Llevamos 16 años y no se cansan. Es decir que, bueno, nos da aliento para seguir, ¿no? Bien. Y también es un tema del que no vamos a dejar de hablar, ¿no? El tema del ambiente, del cuidado, digamos, del ambiente, de cómo nos comportamos nosotros también con la naturaleza. Contame sobre el lema que han elegido para este seminario. Claro, el lema es un lema mundial, digamos, que se elige y se vota en el nivel mundial. Y este año ha sido realmente algo muy lindo porque conecta a las personas con la naturaleza. Y entonces, particularmente, nosotros siempre hacemos alguna bajada de ese lema. Y en este caso, lo que hicimos fue una performance artística a cargo de Sergio Falcione. Y bueno, obviamente todas las disertaciones están relacionadas al lema de alguna forma u otra. Particularmente, por ejemplo, la exposición de uno de los productores apícolas, que ha mostrado cómo él, siendo productor, ha hecho una intervención y una interacción con la naturaleza en su predio. Y hemos visto cómo ha logrado progresos en torno a esto, en esa armonía en donde la producción apícola y la naturaleza interactúan, ¿no? Y se benefician mutuamente. Así que ese es el lema. Y también hemos hecho otro tipo de actividades en el mes relacionado a esto. Pero particularmente en el seminario le hemos pedido también a cada uno de los disertantes que haga alguna alusión al respecto. Bien. También interesante esto de cómo la vinculación y la... Bueno, ahí supongo que entra la Secretaría de Extensión trabajando con los profesorados, ¿no? Que están formando chicos en biología, en las ciencias de estas naturales. Sí, sí. En los últimos años hemos tratado de establecer otros lazos, en este caso con los profesorados, donde los chicos se están formando para, bueno, ejercer la docencia en el área de ciencias naturales, biología. Y ellos han sido nuestros organizadores y nuestros asistentes principales, ¿no? En estos últimos años. Y, bueno, recabando, la verdad que volviendo de parte de ellos, es mucha satisfacción. Los docentes nos dicen que están realmente contentos, que ha sido muy satisfactorio en respecto a los temas que se han tratado, la posibilidad de actualizarse. Digamos, nuestros disertantes traen cosas nuevas y traen reflexiones que posibilitan a estos chicos formarse como docentes, ¿no? Para llevar luego al aula todas estas cuestiones, estas temáticas que tratamos. ¿Y cuáles han sido como las reflexiones que vos puedes mencionar en este momento, hablando de, bueno, que estamos en una provincia que tiene una urgencia con el tema de los bosques y demás? ¿Cuál ha sido la reflexión de las personas que han venido a disertar aquí? Bueno, siempre, digamos, la pregunta de qué podemos hacer al respecto, cuánto se está haciendo, son preguntas que como son muy abiertas y más que una conclusión, dejan, digamos, nuevas preguntas. Nuevas preguntas. Hemos tratado de incorporar temas que siguen siendo muy vigentes, como es el cambio climático, como son los agroquímicos, pero también hemos incorporado problemáticas locales, urbanas, como es Islas de Calor, como es el tema de los desagües en relación a las inundaciones, o sea, todo lo que tiene a ver con la gestión urbana y en eso cada uno de los disertantes ha ido interactuando con el público y bueno, hay obviamente una responsabilidad diferida de lo que decimos, es decir, están los grandes gestores del ambiente, los gobiernos, las industrias, las empresas y está el ciudadano común que puede participar, que puede formarse, que puede tener hábitos amigables al ambiente, pero también que tiene que denunciar, reclamar y estar preparado, digamos, para exigir que se cumplan con sus derechos como ciudadano de vivir en un ambiente sano. Bien, por eso es importante este tipo de eventos que organiza la universidad, en este caso forestales con extensión, para que como ciudadanos nos informemos también sobre estas cuestiones que son urgentes, que podamos convivir en armonía, como dices vos, con la naturaleza. Claro, que son cuestiones no solo interdisciplinarias, digamos, en lo que tienen que ver con la variedad integral de la formación de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, digamos, sino también tiene que ver con una cuestión más transdisciplinaria en donde participan otras personas que a lo mejor no están formadas desde una profesión, pero que sí tienen, digamos, nosotros desde la universidad tenemos que ayudar a que esos derechos ambientales se puedan ejercer. Porque toman decisiones que tienen que ver. Y todo el tiempo. Y además, estar informado y saber qué tenemos derechos a exigir. Y eso es una de las principales cosas por las que queremos trabajar. Bueno, Nancy, te invito a que te quedes aquí conmigo. Vamos a ver dos notas que ha hecho un compañero nuestro, que es Gabriel Castañares, que también es conductor de este programa. Él ha participado en el seminario y ha podido entrevistar a dos de las disertantes que han venido de la Universidad de Salta y de la Universidad de Córdoba. Así que te agradezco y quédate aquí conmigo y bebemos la nota. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a vos por venir. Vamos a ver entonces estas notas que nos ha preparado Gabriel Castañares. En este seminario tratan temáticas importantes en relación a lo que sucede con la apropiación de los recursos. Esa es una preocupación que, bueno, la vienen señalando desde hace 16 años acá en Santiago del Estero, lo cual muestra, digamos, la importancia que le da al tema a esta universidad, ¿no? Mi ponencia de hoy se refiere a las ontologías y epistemologías y su vinculación a las problemáticas ambientales. Bueno, yo formo parte de un equipo que trabaja desde el año 2004 en temáticas vinculadas con exposiciones ambientales y enfermedades crónicas, particularmente cáncer. Y desde el año 2007 aproximadamente estamos estudiando la exposición a plaguicidas de uso agrícola en poblaciones laboralmente expuestas, agroaplicadores horticultores y agroaplicadores de cultivos extensivos. Y comenzamos a trabajar con estas poblaciones porque son poblaciones muy expuestas a los plaguicidas, pero por otra parte también son, de algún modo, modelos poblacionales para estudiar la problemática de los plaguicidas y la salud por la intensidad de exposición que tienen. De manera que venimos a compartir un poco de lo que estamos haciendo, la manera como lo estamos haciendo, porque también hablando de cómo uno lo hace, aprende de cómo otros lo hacen, y algunos resultados que tenemos sobre la situación, el contexto, en esos sectores productivos y también sobre la salud de los productores, como poblaciones que están en esos contextos de vida y trabajo complejos.